La imprudencia y la irresponsabilidad puso en peligro la vida de dos menores de edad. Esto ocurrió en el cruce de las avenidas Guardia Civil Sur y Vista Alegre en Surco. Ahí podemos ver cómo el conductor del auto plomo marca Hyundai de placa BNA 176 no prende sus luces intermitentes pese a que iba a doblar a la derecha. Una vez en la esquina le mete el auto a una motocicleta que transitaba a un lado de la vía. Ambos chocan y la motocicleta cae con sus tres ocupantes. Si bien el auto plomo está en falta, el conductor de la motocicleta, Ángel Cabrejos Perleche, también comete una imprudencia al trasladar a dos menores de edad. La pequeña de tan solo dos añitos, que se encontraba en medio de los dos ocupantes, no llevaba casco de protección. Y la niña de 12 años llevaba casco pero venía cargando una caja de delivery. Las dos pequeñas fueron llevadas hacia la clínica San Pablo para ser atendidas por los golpes que sufrieron. El chofer del auto plomo, Nilsson Mejía, fue trasladado hacia la comisaría de Sagitario para pasar por los exámenes de ley.